Nena no te pongas mal, sabes que esto cambiará Yo luché tanto tiempo por lograr lo que ahora tengo Que es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido que quieres llegar bien alto Aunque sea duro el camino Y tienes que dejar a la gente que amas y a ella Esa que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te va de bien Amor, que yo te espero Siempre te esperaré Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo sea adverso Pensando en vos voy a estar muy bien Para cargar sobre mis hombros A este mundo que al fin Pesa por la envidia y el odio De la gente que no puede ser feliz Y tienes que dejar a la gente que amas y a ella Que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te va de bien Mi amor, yo te veré Siempre te esperaré Oh Oh Tengo que pensar en vos En otra cosa es hora de cambiar el rumbo El mundo está girando locamente Y yo ya estoy cansado de estar tan cuerdo Oh mi amor Y tienes que dejar a la gente que amas y a ella Que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Yo te espero ¿O laerschís, ¿qué te ha gustado? No te espero No te espero Yo te espero